Oración para romper ataduras, maldiciones y bloqueos, y empezar a abrir caminos. Como se secó la higuera desde la raíz, así mismo se seca toda maldición de escasez, ruina, miseria en el nombre de Jesucristo. Señor, perdona todo amor al dinero, y toda codicia y avaricia, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho, La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. La fuente de tus ingresos, tus ahorros, lo que te queda, tu medio de sustento, los ingresos de tu negocio o laborales, no disminuirán. El pan de tu alacena en tu mesa no escaseará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Mientras dure la crisis económica mundial actual, en el nombre de Jesucristo lo declaramos. Señor, así como no abandonaste a la viuda de Zarepta, no abandonarás a tus hijos justificados por la sangre de Cristo, que te aman, porque tu palabra dice, No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios santo de protección, auxiliador en los temas financieros, te pido que me concedas la sabiduría para poseer aquello que requiero, para enriquecer en los diversos planos materiales y espirituales. Haz que sea dotado de garras que puedan enfrentar cada obstáculo que se presente ante mi persona. Que a partir de este instante, sean tus pasos los que me guíen en el sendero hacia la apertura de la abundancia. Me guiarás, darás sabiduría, el poder, la creatividad, las ideas, los recursos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.